Hey compas, ¿cómo están? Bienvenidos a Detrás de la Barra. Yo soy Horacio Bueno y como siempre me acompaña mi hermanito Bertil y mi hermanito Poshow. Muchas gracias mi hermano. El día de hoy vamos a tomar un destilado. Mis hermanos todavía no saben qué es lo que vamos a tomar. Ustedes ya lo pueden ver aquí en el título del video. Pero es algo que tengo mucha curiosidad de ver qué piensan. Quiero ver si me adivinan qué tipo de destilado es, qué tipo, o sea, que me digan a qué le sabe y todo eso. Pero solo es una botella. No, no, solo es esto lo que vamos a tomar el día de hoy. Ok. Entonces. Es que no sé, wey. Mis hermanos. Yo ya tengo miedo, yo ya tengo miedo. Para que les pueda empezar a platicar un poquito de lo que hay, de lo que hay aquí en la copa, ¿por qué no? Brindamos. Siento que oliéndolo ya va a ser evidente. Bueno, no sé, no sé, no sé. Yo creo que, yo creo que, yo no le he olido ni nada, tampoco. A ver, el color no dice ni. Es vodka que reclando otra vez, wey. Debería de ser. Oso negro. Al, al, al. Bueno, digan, digan. Bueno, digan. A ver, vamos a, vamos a olerlo primero, ¿no? Díganme. Ah, esto es Bacardí. Bacardí. No, hombre, hijo de. Es en serio que te echaste eso, wey, Bacardí. Es en serio que osaste. No sé, wey. Su cabeza fue a. Osaste decir Bacardí. Bacardí. No, el Bacardí huele mucho más, pinche. Bueno, puede ser. Puede ser que sí se abacardí, wey. ¿O jean? No, no tengo ni idea, wey. Me cagan estas. Bueno, no, no me cagan porque siempre es muy divertido, pero. Esta vez no les tapé los ojos y así porque. No, 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 no. Como solo es una, dije, pues vamos a ver qué hay. Solamente no les quise enseñar la botella, no les quise decir. Hijo, esta. Es muy curioso porque huele como whiskesco, pero no hay whiskeys. ¿Cristalinos o sí? ¿O sí? No sé, mi hermano. ¿Y si de cristal en whisky? Parece ser que sí, wey. Sí sabe a whisky. Huele a whisky durísimo. Esto huele a whisky durísimo. O sea, era un whisky cristalino. Sabe como a vainilla, ¿no? ¿Conseguiste el maldito whisky cristalino, el primero de la historia? A ver, lo voy a probar. Para empezar, está suavecito, wey. O sea, está fácil de tomar. No, no quema tanto. ¿No? Para empezar. ¡Hala! Yo, yo... ¡Hala! No quema una vainilla. ¿Verdad que sabe mucho a vainilla? No, durísimo. No es precisamente vainilla. O sea, sí. No será como... Mantequilla también, mantequilla. Tiene una nota ahí. ¿Mantequilla? No les quiero... Es que yo sí leí un poquito las notas. No será como Captain Morgan. A mí me sabe mucho... No, 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 no. No, porque aparte el Captain Morgan... No. O el octopus. O esa mierda crack. Sabe a galleta de mantequilla. Sí sabe un poquito a mantequilla. Ahora que lo dices. Sabe durísimo a mantequilla. O sea, es... Me da más de cuenta que derretí mantequilla y... Así como para... Pero no huele a mantequilla. Es bien curioso. Es la especulus hecha destilado, güey. ¿Qué es la especulia? La destilaste, ¿verdad? ¿Te pusiste a destilarla? Hermano, le eché ganas a esto. Ya compré una destilaría. Compró cuatro latas, güey. Y una la destiló. Está bien interesante esto. No sé qué... No sé qué coño sea, pero está... ¡Guau! Huele una cosa, sabe otra. La vista traiciona. O sea, es un... Es que quise jugar un poquito con sus cerebros, mis hermanos. Quise jugar un poquito con el cerebro para ver... Es que, a ver... Qué tal estaban sus paladares. A ver, es que a ver, ¿tiene que ser un ron o un whisky cristalina? No, también puede ser un ron. O sea, un ron... Un ron añejo cristalino. ¿Un ron añejo cristalino puede ser? No sé, güey. Yo creo... Me voy a seguir con mi instinto de que es un ron. Es que hay como así... Humillado seguramente ya estoy, entonces... A ver, ginebra. Ginebra no es mezcal, no es brandy, no es vodka. Un vodka afortunadamente, ¿no es? Este... Estuvo divertido. Estuvo divertido. Ah, estuvo divertido, estuvo divertido. No, y aparte hubiera sido muy obvio si fuera vodka, pero... Es que puede ser un ron blanco añejadito. Un whisky... No, es whisky no en blanco. Pero ya añejo más bien agarra como las tonalidades de la... No sé, güey. A ver, huele a madera durísimo. No sabe tanto a madera, pero huele a madera durísimo. ¿Sabe? Sí sabe. Bueno, la vainilla puede ser la madera, ¿no? Ah, puede ser, puede ser. Bueno, último chance y ya saco la botella para que sepan qué es. Yo me quedo con ron. Es que el golpe inicial sí es de ron. Sí, es que sí va a ser un maldito ron. Sabe mucho a vainilla, güey. Va a ser un ron muy avainillado. Muy amantequillado. Son los únicos sabores. A ver, ya sácala, papá. Bueno. Ya sácala, sácala. Mis hermanos, lo que estamos tomando hoy efectivamente es un ron flor de caña cristalino, güey. No estuvieron nada mal. Digo, ustedes ya pudieron ver la botella hace ratito. Está bien chido. Difícil de saber flor de caña específicamente. No, no, no. Pero, güey, yo decía, ¿qué tan amaderado puede saber algo cristalino, güey? ¿Qué tan añejo puede saber algo cristalino, güey? Y la verdad es que si tú, o sea, si les hubieran tapado los ojos, hubieran jurado que el líquido era amarillo, güey. Sí. Sí. No importa si hubieran dicho whisky o bourbon o lo que sea, no. Sí. Pero hubieran dicho el líquido es amarillo, güey. Sí, totalmente. Totalmente. Pero, a ver, también eso tienen como los cristalinos en general, ¿no? Que es... Es que... Ajá, les depuran ese color, pero al final sí saben viejos. Justo, justo era lo que quería saber, güey. Qué chido. Y está interesante, ahora sí, investigué un poquito de flor de caña, güey. Haz de cuenta que flor de caña tiene sus ultra premium, que tiene así un picherrón 30 años y 25 años. ¡Órale! Yo no sabía, güey. 35 años. 25 años, eso con los ultra premium. O ultra de lujo, algo así les ponen. Y luego tienen los ultra premium, güey. Que está el 18, el 12, el 7 y el cristalino. El cristalino entra como al mismo nivel... De los segundos. De los de 18 y 12 años, güey. Y ya luego abajo tienen el 7, este... 5. El 5. 7, 5 y 3, ¿no? 7, 5 y 3 o 7, 5 y 4. 7, 5, 4 y 4. Tienen 4. Blanco y... 4 blanco. ¿Cómo se habla de reposado, no? 4 oro. No, es que no es reposado. Oro, oro. 4 oro y luego ya tienen el 5 y el 7, güey. Sí, sí, sí. Muy buenos los flores de caña y siempre han sido como medio económicos dentro de todo, ¿no? La verdad, creo que... El ron en general es barato. Pero este específicamente, creo que me costó como 500 pesos o algo así que... O sea, no está inconcebible, güey, para empezar. Y de sabor está muy rico, güey. Está rico. Está rico y está bien interesante. La botellita está bien bonito. Un viejo cristalino, güey. Está... ¿De dónde es el floreo de caña, eh? Nicaragua. Justo es de Nicaragua, güey. Ah, de Nicaragua. Y está muy cagado... No, no sirve. Está muy cagado, güey. No, ni lo intentes. Ni lo intentes, güey. Está muy cagado, güey, porque ahí en la página dice que es un... Primero, es la primera destilería que funciona al 100% con energías renovables. Entonces es... En Nicaragua. Ron ecológico. Es un ron ecoamigable, ¿ok? Ron ecoamigable. Y la otra es que yo no sabía, güey. Tiene la destilería de flor de caña, obviamente en Nicaragua, pero está a como 7 kilómetros del volcán más grande de Nicaragua, güey. Órale. Entonces toda la tierra con la que cosechan y todo es tierra volcánica. Y el agua que usan tiene un buen de minerales. Órale. Todo eso le va aportando al traguito, ¿no? Exacto. Entonces dicen que es como parte de su identidad, güey. Qué chido. Así, güey. Está bien chido. ¿Cómo llegaste a esta botella? ¿Por qué decidiste esta botella? La vi en el súper y dije, ron cristalino, añejo. Dije, güey, quiero probarlo, güey. Entonces no la vi a ni siquiera que dio ni abrir ni nada porque... Siento que está muy interesante y está muy rico. O sea, sí te lo puedes tomar solito, güey. Te lo puedes tomar en una cuba. Probablemente aunque sea un poquito dulce, tal vez. Pero bueno, está muy rico. Pero como que lo cristalino siempre tiende a tener estos sabores como dulcecitos, ¿no? Pero le ponen libre de gluten. Lo más admirable es que cuando dije que era... Ahí dice 600 gramos de azúcar también, perdón. Cuando dije que era ron. Ah, claro. Tu poker face, güey. Güey. No mames. Había que mantener... Porque de cierta forma... Luego quisiste jugar como cuando él dijo, pues puede ser. No sé. ¿Cuándo has visto un whisky transparente en tu vida? Pues tú lo dijiste, güey. No sé. La pregunta es para ti. Pero tú eres el master. El whisky master. Whisky master. De whisky master. No, yo nunca. Estaría interesante. Y seguramente sí hay forma de hacerlo. Ahora, en la página dicen que tiene una nota muy específica que sabe muchísimo, pero no me la han dicho. Mapple. No. Búsquenla, búsquenla, búsquenla. Ahorita se las digo, pero si no, búsquenla. ¿Y si es muy obvia? No, no mames. ¿Cómo sabe a esta, güey? Es que a mí todo me sabe a mantequilla y vainilla. Todo. A mí me vainilla cañón. Sí, la vainilla... Ah, está añejado en barricas de bourbon. Por eso el sabor a vainillado, güey. Muy durísimo. Muy avainillado. Es todo lo que hay. Todo. Pero hay una nota. Que... Les voy a dar 30 segundos. Es madera, es planta, es fruta, es... Es especia. En lo que saco... Lotería. En lo que saco los vasos para servir un poquito con hielo. Nada más para ver si cambia. Yo sí quiero probarlo con hielo porque siento que le va a bajar lo dulzón, ¿no? Y lo amantequillado. Está como untuoso. Sí, la cremosidad está rica. Está sedoso. La verdad está bueno. Pásame el botella. Está bien chido, está bien chido. La verdad me gustó muchísimo, güey. O sea... En mi casa mi papá y mi hermano toman mucho ron y flor de caña es de los consentidos. Nunca habían comprado este. Yo creo que tienen esa mala idea de porque es cristalino le falta algo. Es que, güey... Yo no sé, estoy asumiendo. Y yo nunca había probado un ron cristalino. Ah, bueno, alguna vez probamos uno. No, sí. El Envy, ¿te acuerdas? Claro, claro. Pero la verdad es que era cuando hacíamos... No he probado ningún ron cristalino. El Bacardi. No, eso es blanco. Neta, ¿tú te atreviste a decir que era Bacardi? ¿Así sientes que... ¿A esto sientes que sabe el Bacardi? A ver, ni siquiera lo había probado. Lo li y luego, luego dije, güey, Bacardi. Facundo Bacardi pegaría de brinco si realmente supera esto su ron. Bueno, ya les digo la nota. A ver. No. Zempasuchis. Una pista antes de soltar la nota. Zempasuchis es fruta. Es fruta. Zempasuchis de Nicaragua. Es fruta. A ver. Fruta nicaragüense. ¿Plátano? No, ¿te sabe a plátano? ¿Really? Estoy inventando... Estoy inventando, güey. Quiero atinarle. Es una fruta tropical, debe ser, ¿no? Nicaragua es... Naranja, güey. ¿Te sabe a naranja? Estoy inventando. Güey, quiero que intentes atinar, pero... Mango, mango. Pero, güey, con un poquito de madre, ¿no? Básicamente. Ya como que estoy buscando ahí frutas como forzándola, pero... Sí, no, yo tampoco ahorita. Coco. ¡Ah! Sabe muchísimo a Coco, güey. Tienes la razón, tienes la razón. Sí, sí sabe a Coco. Sabe a Malibu un poquito. Sabe un poquito a Malibu, güey. Sabe un poquito a Malibu, es correcto. Wow, no, o sea, pero... Sí, sí, es correcto. Sabe un poquito a Malibu, güey. Sí. Sí, o cómo se llamaba el típico, el otro que comprábamos. Buenísimo, por cierto. Buenísimo, güey. Era como la competencia del Malibu, creo. No me puedo acordar cómo se llamaba, que era delicioso. Tiene siglos que no lo veo, por cierto. Creo que ya ni lo venden, güey. Seguro ya ni lo probó. ¿Calúa? No, ese es café, ¿no? ¿Acaso es Galeano? Sí, hijo de... ¿Vino tinto? Ah, no, no, no. Ay, bueno, no me importa. Empezaba con C.O., de hecho, ¿no? ¿Con K, no? Ay, no me acuerdo. Pero sí, efectivamente, sabe mucho, sabe mucho. Honestamente, a mí no... Creo que es un aroma que no detecto mucho. No, 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 dale. Es que es un sabor. Siento que en el aroma no está. Es que también creo que si no... No, en el aroma creo que no está. Si no has consumido mucho Malibu y eso, a lo mejor si no identificas el coco con ese sabor de ron de coco, ¿sabes? Puede ser, puede ser, puede ser. Pero hasta esto se lo pones una piña colada y quedaría bien... ¡Uf! Aunque, aunque, ¿sabes qué? Si dije como Captain Morgan y como que... Y tiene esas notas... Esas especiadas, pero sobre todo la vainilla. Lo que a ti te está, lo que te está jugando es la vainilla, güey. Es correcto. Porque tiene muchísimo... ¿Dice que tiene aparte del coco o solo es como el coco? Como de notas, o sea, dice que tiene notas a coco y frutas tropicales. Y te lo recomiendan para cocteles tropicales, güey. Con mucha fruta y eso, ¿por qué quedaría? Un sex on the beach, güey. Hasta un daiquiri, güey. Daiquiri, sí, sí, una piña colada. Estaría muy, muy rico. Un daiquiri de fresa, no daiquiri de limón. Un maitai, un maitai. Un maitai que usan la base de ron. Sí, creo que pega para muchos. Creo que es un súper alcohol para hacer cocteles, güey. Yo me gustaría con maracuyá, güey. ¿También? Como el Captain Man, como esa versión que hacíamos con el Captain Man, medio mango, esto quedaría muy bien. Mango, amaretto, piña, limón. Limón amarillo, güey. Qué daré brutal. Uf, qué daré brutal. Es un gran trago, güey. Pero está muy rico, ¿no? Yo ya le quité el hielo al otro. Yo no he probado al otro. A ver, lo voy a probar con hielito. La verdad, sí está muy, muy rico. Le voy a dar una batería. A mí el ron en general sí me gusta. No tengo muchos, pero sí lo disfruto bastante. Es muy rico. Está muy accesible de presión. Me encanta que en las gamas un poquito elevadas ya hay como una línea bien delgada que separa como el whisky, el ron y los tequilas, ¿no? Que ya son como estos sabores a maderas y añejados, ¿no? La añejada es lo que te cuesta trabajo. Correcto. Sí, como identificar, pero... Pero, a ver, la barrera de entrada a un ron premium es muy baja comparación de muchos otros destilados. Por ejemplo, un 18 en whisky no baja de los 3 mil pesos. O sea, te refieres en precio. En precio, ajá. Y un 18 de ron no pasa de los mil pesos. ¿Es precio? Puede ser. No, sí, güey. El Botran 18 está como en 800 pesos. Estoy de acuerdo. Ah, puede ser. El Zacapa 23, que ya es de los premium, premium, está en 1,200. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, puede ser. Güey, con 1,200 apenas llegas a lo básico de whisky 12 años. Sí, lo mismo los tequilas. Creo que los whisky son los más caros, ¿no? Porque también los tequilas cristalinos te da ya desde 700 pesos, ¿no? 800, 700 pesos. 800, alguno ya más nice, mil. Pero este, o sea, sin problema, te sirvo esto, te sirvo esa Capa 23 y te los tomas rico los dos. No estoy diciendo que sea mejor, pero lo disfrutas. Está súper disfrutable, güey. Delicioso. Te ponen una tapita de esto y hasta pides tres. No, o sea, la verdad. Güey, te lo juro, está súper rico. Güey, te faltó, te faltó. No, no, al contrario, te la quieren quitar. ¡Eh, eh, no me la he acabado, maldito. Y hace ratito que estabas diciendo que la Lindemans, que era una cerveza como de familia. Ajá. Güey, Flor de Caña también es de familiares, güey. ¿Es de familiares? Va a la quinta generación ahorita de gente. Justo tienen ahí un dato en su página que decía, solo tres de cada diez mil empresas llegan a la quinta generación, güey. O sea, empresas familiares que sobrevivan cinco generaciones son bien poquitas, güey. Es que siento que también Flor de Caña es súper asequible. Súper asequible. Digo, no sé en otras partes del mundo, pero aquí en México lo hayas fácil. A mí me encanta. A mí me encanta el Flor de Caña. O sea, me encanta el Flor de Caña, güey. Se me hace rico, güey. Sí. Y digo... Sí. Se lo he hecho a un Havana, se lo he hecho a un Matusalén. Tengo esta idea de que, o sea, de que es muy rico, aunque nunca me he puesto a catarlo. Este es el primer Flor de Caña que me tomo. O sea, como que ya con ganas de comparar contra el torrón y todo. Y se está defendiendo súper bien, güey. Yo he probado el siete. No sé si es el siete o el ocho. ¿El siete o ocho? El siete, ¿no? El siete, siete. El siete y el doce los he probado a palo seco y la verdad muy rico los dos. El doce lo compramos alguna vez. El doce lo compramos. Tampoco es tan caro, güey. Nada. Nada y es delicioso. Tampoco es tan caro. Literal es delicioso. Güey, con hielo pierde un poquito la parte aromática. Para mí pierde muchísima vainilla. Mira todo el aroma. Se vuelve un poquito más terroso. Pero sabe un buen, sabe más a coco. A mí no me sabe. Es que creo que es un pedo mío. A mí a coco nada. Ah, que no identificas el sabor a coco. Ya. Con hielo a mí me supo más alcoholoso. Justo, es a lo que iba. Paró el alcohol, ¿no? Y en boca me sabe mucho alcohol y azúcar. Este no le cae bien el hielo. No le cae bien el hielo. Este está rico para tomárselo solo. A palo seco. O igual y enfriarlo, igual y enfriarlo y ya, ¿no? Sí, pero no diluirlo, güey. Es correcto. A este no le cayó bien la dilución. Sí, ya me sabe como alcoholito. No sé dónde puede diluirlo. Ahí en la copa, mira, sí. Me supo como a vodka dulce. No lo puedo agarrar. Con cuerpo rico, obviamente. Perdió un poco de carácter. Perdió un poco de vainillas. Perdió el sabor a ron. De alguna forma u otra. Es más, en aroma, ahorita que ya le di el trago y que ya más o menos. Creo que en aroma ganó más bien aromas florales. Ajá. No sé por qué tengo esta nota como terrosa, como... No, a mí la terrosa no. Creo que ahí ya te fuiste un poquito, mi hermano. Sí, creo que eso ya es... No, sí, güey. A mí me supo... Me supo más como floral frutal y perdió la vainilla. El frío perdió todo lo dulce. Perdió la vainilla. Perdió todo lo dulce, levantó más el alcohol y también perdió un poquito el coco, debo decir. A mí me sabe todavía muchísimo. Bueno, no sé. Me huele a coco, pero no me sabe ya tanto a coco. Güey, qué cagado que hay quien puede distinguir y quien no. Sí, sí, sí. Está muy chistoso. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú nunca, seguro, no es... El sabor a coco no es algo que consumas tan seguido, güey. Entonces no lo tienes guardado en el cerebro, güey. Sí. No sé, pero está... Pero es un sabor muy icónico, ¿no? O sea, no hay como... Pero Malibú. Mucha gente no toma mucho Malibú, güey. Nunca. Es muy cierto. ¿Cuántos Malibú nos hemos echado tú y yo, güey? O sea, de que... Eso es muy cierto. ¿Cócteles con piña, con mango, con lo que fuera? Pero a ver, en la vida real, en repostería... Por ejemplo, piña colada jamás tampoco, ¿no? No es algo que me emocione. A mí el sabor a coco me encanta, güey. Y vas a pedir... 10. Refil así, pero 15 veces, ¿eh? Ay, qué bueno. Te vas a quedar inconsciente ahí. Está muy bien. Te iba a decir una cosa so es este carnalito, pero... Entonces, en el comentario, lo mejor que podemos hacer es pasar a los ratings. Detrás de la barra. Empezamos calificando esto. Yo arranco. ¿Quién se arranca? Yo me arranco. Yo me arranco. Si quieren, arranco yo, ¿por qué no? Ok. Ok. A ver, yo voy a calificar de aquí, de directo a la botella sin hielo. Creo que está muy, muy bebible. Le voy a dar 4.5. ¡Hala! Además, es un destilado que directo a la botella no raspa, no quema. No quema. Está muy suavecito. No haces caras. Luego, luego salen las vainillas. Como que es un trago bien agradable. Entonces, 4.5. Bien. Muy bien. ¿Me sigo? ¿Me sigo? Yo también le voy a dar 4.5. Se me hizo súper fácil de tomar. Todo lo que Horacio dijo, 100% de acuerdo. Y además, le sumaría que este sabor a vainilla, dulcecito, el coco. Como que son sabores muy amigables a casi todos los paladares. Entonces, aparte de consistencia, también está... O sea, como que tiene muchas cosas que le juegan a favor, güey. Entonces, 4.5. Sí, como que de repente hay... Hay como recuerdos del Galeano. Hay como recuerdos del Licor 43, ¿no? Sí. Algo de estos saboritos como... Hasta digestivo, ¿no? Ajá, digestivo, vainillado, etcétera. Yo me voy a ir un poquito más abajo solamente porque a mí se me pareció muy dulce. Definitivamente, la versión con hielo ya es muy alcoholosa y siento que esto lo haría menos bebible si lo calificáramos en esta versión. Pero normalito, yo le voy a poner un 4. Solo porque sí me pareció dulcecito, es dulcecito, pero... Sí, es dulzón. Es dulce. Es dulce, es ron. Estamos hablando de ron, pero sí es un ron dulce, ¿no? Es más dulce que un Zacapa, por ejemplo. Sí. Sí, probablemente porque el Zacapa está más amaderadito, más... Es que justo, más bien creo que... Le falta profundidad o complejidad, tal vez. Porque el Zacapa todos dijimos maple. El maple es dulce hasta su... Tienes toda la razón, pero tenía otras cosas. Con las resinas y todo eso, como que se balancea. Se esconde un poco lo dulce. Exacto, sí, estoy de acuerdo. Está bien interesante. No sé si la parte de filtro de aquí le quita algo de las maderas. Puede ser. Puede ser. No, pero se oye muy amaderado. Sí. No, sabía muy vainilloso. No, sabía muy amaderado. Sabía muy vainilloso, no vainillado. Pero bueno. Overall, creo que me va a mantener en 4.5. La verdad está muy rico. Me encantaron estas notas a vainilla. Me volvieron loco. Y coincido con todos que es un gran, gran run. Bien. Muy bien, mi hermano. Yo también me voy a mantener en 4.5. Se me hizo muy rico. Y además de que es fácil de tomar, esta nota de coco siento que no la puedes obtener en muchos lugares. Y se me hizo súper interesante, güey. Porque no es un run de coco. Pero sabe a coco. Es correcto. Y me gustó muchísimo, güey. Entonces, 4.5. Bien. Sí, es como la versión gourmet del Malibú, ¿no? Sí, exacto. Como la versión. La premium. Premium, delicatese. Delicatese. Del malibú. La neta, yo... La que venden en City Market en lugar del europeo. Exactamente. Exactamente. Yo aquí sí la voy a escalar igual a 4.5. Me pareció un run bien interesante. O sea, un poquito como el Botran Spiced. Ajá. Que era esta gama de runes spiced, pero gourmet. Siento que esto es como lo mismo, pero en cristalino. Y aparte con toques nuevos, gracias a la vainilla, gracias al coco. Fantástico. 4.5. Bien. Algo rápido antes. La parte de Terrosa que digo... Creo que huele un poquito a humo. ¡Hala! ¡Hala, hala, hala! Ya estás. A ver. Es que ya me quedó la versión con hielo. Sí, pero... No es como... ¿Será el tema volcánico? No sé, güey. O a lo mejor se le metió en la cabeza el tema volcánico, ¿verdad? A mí me huele como un poquitín. Sí, ya siento que el magma le está infusionando. No, no, no. Ahorita va a ser... Sí, sí, sí. Pues bueno, amigos, ya. Perdón. Perdón por el paréntesis cultural. No, está bien. Está bien sacarse eso de los adentros. Del corazón, güey. Se le metió la cabeza. Igual y lo que... No me voy sin que lo diga. Igual y lo que estás diciendo tú, alguien más que lo pruebe en el futuro lo va a estar diciendo, ¿no? Por eso, si ustedes lo prueban y le sabe a lava... Nos avisan en los comentarios. Coméntenos aquí. Yo noto cierta tierra volcánica, ceniza y está bien. No vamos a juzgar porque aquí ya tenemos a alguien que está de acuerdo con ustedes. Exactamente. ¿No? Les agradecemos muchísimo haberse quedado hasta este punto del episodio. No olviden seguirnos en todas nuestras redes. Nos van a encontrar como Detrás de la Barra MX. Y también regálenos un like y suscríbanse a nuestro canal. Habiendo dicho esto, nos estamos viendo Detrás de la Barra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!